Ya es casi hora de ir a almorzar y una de las cosas que siempre hago antes de preparar algo de comer es tomar agua. Hace unos días estuve sintiéndome súper cansada y con acné y irritable de todo y la verdad es que lo único que mi cuerpo necesitaba para estar mejor es tomar agua. No puedo hacer suficiente hincapié que el agua es una de las mejores cosas que le podemos dar a nuestro cuerpo. El día de hoy voy a preparar un pescado con col y kale. Entonces voy a cocinar esto junto y tengo estas papas que voy a cocinar con el pescado. Lo primero que hago es descongelar el pescado. Normalmente se me ocurre que voy a cocinar como un minuto antes de empezar a cocinar. Entonces se me olvida siempre descongelar el pescado. Lo pongo en agua y se demora un tiempito en descongelar. Voy a usar cebolla blanca y solamente tengo un pedacito entonces eso es lo que voy a usar. Agregó un poco de aceite. No sé cuánto realmente no lo mido. Agregó la cebolla y me gusta que la cebolla quede transparente. A veces la dejo incluso dorar un poquito. Agregó pimienta y también agregó un poco de sal. Quería usar como un tomate y medio pero en realidad terminé usando solamente el pedazo que tenía ya cortado. Sentí que fue suficiente y lo agregó a la sartén. Mientras eso se coce, tengo ya listo el la col con el kale picados y lavados. Dejo esto aquí como por unos minutos. Agregó también un poco de sal. Aquí estoy pelando la papa o el camote. Quería usar las dos papas que mostré al principio pero una papa ya estaba pasada. Entonces solamente voy a usar una papa para acompañar al pescado. Pico en pedazos chiquitos y caliento el horno a 360 grados Fahrenheit. Este es el recipiente donde voy a poner el pescado al horno. Y el pescado estuvo sumergido en agua por varios minutos. Entonces yo siento que el pescado agarra exceso de agua. Me gusta secarlo. Antes de ponerlo aquí para meterlo después al horno voy a usar mantequilla. Y es la mantequilla que uso para todas las cosas. Pero antes de ponerle la mantequilla hay que agregarle un poquito de sal. Yo le estoy poniendo sal de ajo. Si no tienen sal de ajo entonces pueden no ponerle ajo o pueden ponerle ajo fresco. También funciona pero a mi la sal de ajo se me hace mucho más rápido. Ahora si agrego la mantequilla y pimienta. Me encanta echarle pimienta a todo lo que cocino o a todo lo que como. Bueno no a todo pero casi a todo. Aquí solamente le estoy poniendo medio limón porque es todo lo que tenía. No tenía nada más de limón y lo coloco las papas. Aquí estoy agregando un poco de hojas de orégano secas. Y eso es lo último que le pongo al pescado. Lo meto al horno. El horno está a 360 y voy a dejarlo aquí por media hora o hasta que las papas estén suaves. Mientras tanto voy a limpiar la cocina, el mesón, lavar los platos y hacer todo mientras el pescado está. Una vez que las papas estén suaves el pescado se coce súper rápido. Entonces no habrá problema pero las papas pueden tardar un poquito más. Cuando ya está todo listo lo que hago es bueno servirlo y disfrutarlo. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor me dejan en los comentarios y yo me aseguro de responderles. Gracias por mirar y nos vemos pronto.